Cubiertos Carol presenta La Chica del Branch, un tentador tour gastronómico en primera persona por los mejores bares, restaurantes y cafeterías de Buenos Aires. Carol, cocinemos juntos esta historia. Una de las personas más populares hoy por hoy en la Argentina, hoy por hoy en las redes sociales es La Chica del Branch y está sentada a nuestra mesa de mármol aquí en Vuelta y Media. Es un montón lo que acabas de decir, muchas gracias. Pero es una realidad, Chica del Branch. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Bien, primero quiero decirles que sus versiones de Barbie son espectaculares. Cada uno se ve muy hegemónico y muy lindo. Hay algo ahí que nos duele. ¿Qué cosa? Hay algo que nos duele. ¿Qué de todo? Claro, Julieta está acostumbrada a los piropos, Pablo y yo no tanto, de hecho cuando recibimos piropos, Julieta se burla. Por favor. Y hoy hemos recibido muchos piropos. Bien. Qué fuerte estás con pelo, qué fuerte estás con muñecos. Claro, me estás diciendo que soy un desastre en la vida real. No, que nunca te hayan mirado de esa manera, tal vez. Pero es como poner a Bras Pitti. No soy yo. Qué lindo que está, no es Bras Pitti. Es inalcanzable, qué decir. Es inalcanzable. Entonces. A mí me hicieron uno recién. ¿Uso peluca? No. Para mí, no te podés ir de este mundo sin atravesar esa experiencia. Ya fuiste un mundial, estuviste en primera hace mucho tiempo. Es que la mejor peluca tiene un punto en el que no está buena. Pero vos me viste como Barbie hoy. Estás hermoso. Y bueno, unas pelucas así. Como Ken, en realidad. Pero ahora no tendrías el pelo así, tendrías muchísimos rulos. No, no, no lo dejo crecer. Ok. Me pongo una peluca. Para mí poné este pelo. Pistolete. ¿Cómo hacen todos acá? No, pero si ya viene un señor, una señora dijo, no se puede. Dijo, intentalo. Yo creo en los milagros. El plasma. Le tiramos agua bendita. No, para mí es peluca. Pero nadie me dice nada. Hacemos que es natural. Para el teatro. En el teatro usás peluca y te queda muy bien. En otro trabajo. El tema de los auriculares, cuando me los pongo. Y se te puede salir como un bigote falso y queda feo. Eso es duplico. Y pintarte la bocha, pintarla. ¿A faltarla, decís vos? Es raro. Algunos se pintan las cejas como para no tener que peinar. El pelo también, ¿eh? Hacerte una... Y el pelo también. Hay un par. Sí, sí, lo sé. Pero escuchame, si vos te pintás como que tenés el pelo al ras. Como que fue una decisión, está rapado. A seis metros le creo, me acerco a este estrés. Claro, tal cual. Y se te cayó. El teatro va a estar lejos. Claro, tenés que estar lejos de la gente. ¿Y ya hablaron de Bodegón Vuelta y Media? Hacerlo, sí. No. Tenemos que ir. ¿Por qué no salimos en vivo? Ah, el que está en Córdoba. Claro. Córdoba, provincia, no avenida. En la provincia de Córdoba. Tremendo. Que nos mandó Jessicol o Jessical, no sé cómo le dicen. Es Jessical porque él es por su apellido. Jessical. Una capa, Jessical. Nos mandó la foto, así que tenemos que ir a Córdoba. Podemos salir un día de ella. Sí, sin dudas. Me gusta. Y antes de comenzar con mi columna, quiero consultarles lo siguiente. Ayer me pasaron un papelito por debajo de mi puerta, de mi edificio, que decía, señor o señora vecina, lo invitamos a que se sume a nuestro grupo de WhatsApp con un código QR para escanear. O sea, se forzó esta persona en hacer esto. Pregunta, siendo uno inquilino, no propietario, ¿conviene o no conviene sumarse a esos grupos? Soy el más autorizado para hablar de edificios. No tengo ninguna autoridad para hablar de edificios. Lamentablemente lo tenés que saber. ¿Conviene? ¿Sabés qué? Dame razones. Archivas y cuando te aburrís, así, haciendo tiempo, mirás si hay alguna notificación. Pero no puede haber data importante ahí. Claro. ¿Cómo qué? ¿Se cortó la luz? ¿Vendo vuelta de llave porque entró un amigo? Mañana viene el fumigador a las 6 de la mañana. Claro. El ascensor está fallando. Por ejemplo. Bien. Tenés que estar. No participando. Me sumo, archivo, silencio. Total. Seguro hay otro de propietarios. Ok. Sos inquilino, vas a estar. Tenés que saber, hay un paralelo. Silencialo para siempre. No revelo mi identidad tampoco. No. Digo, mi nombre es Rocío. Corta. Nada. ¿Qué haces por eso? Soy la chica de Branch. Síganme. Podría ser. Podría sumar más señores. Y pará. Uno es perjucioso. Pero después pueden aparecer buenos gestos. Che, ¿alguien tiene una lechuga para prestarme? Bien. ¿Alguien necesita? ¿Alguien me puede recibir el envío que me va a llegar a tal hora? ¿Alguien conoce un buen plomero? Bien. Por ejemplo. Sí. Ok. Bueno, voy a tomar el dato. Me voy a unir en el día de la fecha. ¿Alguien vende buen faso? Bien. Claro. Por ejemplo. Bien. Esa era la data que necesitaba. No vamos a hacer toda la columna con una tortilla mirándonos, ¿no? Porque me pone nerviosa. No. Igual siempre llega media tortilla o media de las cosas que traigo porque se lo come peto cuando estamos esperando atrás. Claro. Y sí. Está muy tentadora. ¿De qué nos vas a hablar, chicas? Hoy vamos a hablar de seis puestos de comida callejera que vale la pena visitar de la mano de Carol. Para mí yo siempre lo defino como la esencia, el corazón de una ciudad, algo que nos representa. Es el laburante que está al paso, que necesita algo rápido, es la salida del boliche. ¿Qué más se les ocurre? La costa balnearia. Una pareja enamorada. Pero ya tenés que haber avanzado un poquito en una cita. Una costanera. No sé si llevas primera cita costanera. No, pero ese más veníamos caminando por acá y justo había un puesto callejero. Bien. Para mí los puestos callejeros no todos, pero algunos también, cuando vos estás en una madrugada no muy avanzada, dos de la mañana, todo cerrado y si quiero comer un sándwich de bondiola, vamos a la costanera y está. Y está abierto. Y es salvadora a esa hora. Bueno, yo voy a destacar seis puestos. No necesariamente son en la calle, son un carrito y demás, pero que tiene que ver con lo que es nuestra gastronomía. El primero es Rubro Panchos. Tenemos videos y tenemos fotos para ir viendo. Hace poco hice una recorrida de pancherías con Benjamín Amadeo. Primero le mando un beso porque es un campeón y él me dijo, para mí una primera cita es excelente ir a una panchería. Bien. ¿Por qué convenja? ¿Por algo especial o no? Porque era fanático de los panchitos. Mira. Me escribió y le dije, bueno, dale, vamos a comer panchitos. Este lugar que les voy a contar queda en Zona Norte. Fernando Peña era habitué, Luis Alberto Espineta también y Agustín Pichot tiene su propio sabor de helado porque además de ser panchería es heladería y se llama Blanca Nieves. Se llama únicamente así porque las hijas eran fanáticas del ratón, del castillo y demás de la película. Los Blanca Nieves y los siete varones de talla baja. Por suerte no les cayó la multinacional. Yo creo que el secreto que tiene Blanca Nieves es el agua que utiliza. Cuanto más tiempo pasa el panchito ahí, le da un sabor especial. Las salchichas son semi ahumadas y el dato de color. El pan. Para mí el pan tiene que ser muy importante. Totalmente de acuerdo. Ahí no sé cuánta variedad de salsas. Creo que hay como 20 y pico de variedad de salsas. Vayan con ketchup, mayonesa, papitas, fuerte al medio. ¿Cuántos se comieron? Solo con mostaza. Nosotros comimos uno cada uno en cada panchería que fuimos. En los 80, tal vez las chicas no se acuerdan. ¿Te acuerdas que llegó el Super Pancho? Sí. Que era toda una novedad. Super Pancho. Super Pancho y era más alegría. Hay un chico que ahora patentó el doble Pancho. No sé si lo vieron alguna vez. Dos panes, dos salchichas. Me parece espectacular. El dato de Blanca Nieves es que podés contratar el servicio de panchitos para tu casa. Como hizo un conductor de otro programa que contactó el carrito de los panqueques de Carlitos. Podés hacer lo mismo con Blanca Nieves. Me interesa el dato. Muy bueno. Imagínate una fiesta de panchitos en tu casa. Excelente. Hacemos. Y el dato que tiene Blanca Nieves es que el récord lo rompió un salteño que se comió ocho panchos al hilo. ¿Te ganó? Primero se comió cinco, se tomó un licuado de banana y después se comió tres panchitos más. Yo lo hice eso a los 24. Ya no estoy para hacerlo. ¿Cuántos comiste? ¿Cuántos llevaste? Es un montón. Pero de los cortos. Bueno, estos también son más o menos. Qué raro decir eso, ¿no? De los panchos, de los cortos. ¿Cuánto vale un pancho? No, depende en qué panchería vayas. Pero un poquitito más de mil pesos está. Yo cuando lo hago en casa, hago como hago en la hamburguesa, mi hamburguesa perfecta, que es pisarle palta. Entonces hago el panchito con palta pisada y una rayita de mayonesa. Juli me pasó la receta privada de las hamburguesas. ¿Y eso por qué lo hacés? ¿Te da culpa darle pancho y le pones palta? No, me fascina la palta y creo que a todo lo que le agrego palta lo enaltece. Y prueben el pancho con palta y mayo, como en Chile. ¿Cuántos panchos te comió el jirafa? Súper pancho, uno. Uno. Y me lleno con otra cosa. Ya por convicción no me comería dos panchos. ¿Chiquitos te comen dos? Chiquitos me comen dos. Súper pancho, uno. No sé ustedes. Tremendo. ¿Sú dos? Dos. Dos estoy bien. Los que haya. Ese es el problema de estar en una casa. Vas a romper el record del salteño. Estar en una casa y que haya panchos es un problema. Claro. ¿Sabés que al mundo le quiero decir algo que es genial el pancho con berenjena de escabeche? No, eso es rarísimo. Discrepa un poco. Te juro que... ¿Mejor que ponerle mayonesa, ketchup y papitas? Para mí es solo como está el pancho. Para mí no digo que sea mejor. Bueno, está bien, acepto. Ese es el único. Pero si querés darle un toque, berenjena de escabeche le suma grosso al pancho. Para mí con papitas es un invento. Es un invento. ¿Por qué? No va. No va. No. Porque le está sacando el valor a la salchicha y al pancho en sí. Es algo que esté crocante. Le tapás el sabor. Claro. Pero vamos que tenemos seis lugares, chicas, el pancho. Siguiente. Segundo. Lo de Fabi, Empanadas Tucumana. Si vieron el documental de Netflix, Street Food de Latinoamérica, Pablito ya lo tiene recontraestudiado. Por supuesto. Este es un señor que está en la Feria de Mataderos. Le tengo muchísimo cariño porque ahí me llevaba mi padre de pequeña. Muy bien. Y la Feria, para los que quieran ir, abre de domingos, solamente los domingos, perdón, y fechas patrias de 11 a 18 horas. Me encanta. ¿Vos ibas? Supe ir mucho. A ver, hace mucho que no voy. Hay una linda como mística que se forma en las ferias. Todos se terminan como volviendo familia entre los distintos puestos. Si quieren saber cómo llegar a lo de Fabi, es muy sencillo. Llegan a la Feria y dicen, ¿dónde están las empanadas famosas? Claro. Ándate para allá, ándate para allá. La aposta de estas empanadas es que son de carne cortada a cuchillo, cebolla, morrón, sal, y él le agrega comino. Dice que el comino es como el toque perfecto. Así que, si van a la Feria de Mataderos, no solo prueban las empanadas de lo de Fabi, sino que se comen locro, tamal, humita, enchala, lo que quieran de cocina regional. Muy bien. Lo de Fabi en la Feria de Mataderos. Me encanta. El siguiente... Voy a ir a probar, a los que somos fanáticos de hacer empanadas, no solo de comer, sino de cocinarlas, nos gusta probar otras versiones de colegas. ¿Vos usás comino generalmente en tus empanadas? No, no, por eso quiero ir a probar. Y el morrón no hay más porque se lo compró todo seba esa vez que hizo empanadas. ¿A la Feria de Mataderos fuiste alguna vez? No, no, fui a la cancha de Chicago varias veces. Bueno, ok. Sí. La Feria de Mataderos ves mucho porteñe, que de golpe se vuelve gauche. No. Mataderos es... Me gusta ese concepto. Es capital Mataderos igual, ¿eh? Sí, mucho dinero. Hay mucho chabón que no, como yo, que no sabemos subirnos un caballo, y que a mí me gusta la chacarera. Soda, recoleta, dale. Soda, hermano, hermano. ¿Qué te estás? Pero bueno. El tercero merece una categoría aparte, es el acrónimo de Chorizo y Pan. Por supuesto, estamos hablando del chori. La magia para mí siempre va a residir en el chimichurri o la criolla que le pongamos, y a mayor tiempo de exposición de las salsas al sol, puede ir adquiriendo sabores que no conocemos. Se macera. Se macera. Se macera. Se macera. Exactamente. ¿De qué estamos hablando acá? Tengo un ranking que está bueno, que el choripan salió votado como el mejor cuarto sándwich del mundo, pero salió votado como el pancho número uno del mundo, según los yankees. Tenemos ahí el ranking. Ah, ellos le dicen pancho, el choripan. O sea, rarísimo. El perro caliente de Colombia está en el tercer puesto, el Chicago Style Hot Dog en el puesto dos, y el choripan decidieron que era un panchito y lo pusieron en el puesto uno. Un buen lugar para probar un choripan se llama Desnivel, en el barrio de San Telmo, no sé si lo escucharon hablar. Esto es un bodegón ruidoso, tenganlo presente, ambiente familiar, queda en la calle Defensa 855. Se van a comer un buen chori, va a haber cumbia de fondo. Segundo, sabemos que en el estadio de fútbol es siempre superlativo un choripan, y esto es lo más parecido que podemos llegar a probar un chori digno. Eso que es superlativo en un estadio de fútbol es discutible también, ¿no? ¿Por qué es discutible? Para mí son buenísimos los choris de la cancha. No, 100%. Y te puede llegar a caer bastante pesado. Claro. ¿Pedimos uno ya? No, hoy no. ¿Qué manden? ¿Cuánto mide un chorizo? Se come masa burguesa en la cancha últimamente, para mí. ¿Qué tal están los patis en la cancha? Bien, bien. ¿Con queso? No. ¿Quién queso miente cualquier hamburguesa? Tal vez hay dos bowls por ahí con lechuga y tomate que te gustábamos en primera, ¿no? Que nadie le pone. Hay un icónico tuit de Hugh Laurie, el que era Doctor House, que cuando vino a Argentina, el chabón se desvivió por los choripanes, y tuiteó, Choripán sensacional, podés escuchar cómo se van cerrando tus arterias como los locales de Blockbuster. Muy bueno. Lo queremos muchísimo a Hugh Laurie. Bien. Y por último tenemos rubro milanesa. Se dice, ¿sanguche, sándwich o sándwich? Sándwich. Sándwich. Vamos entonces con sándwich. Acá también la clave es el pan. El pan tiene que ser dentro de todo suavecito. Para mí, tostado le aporta como un poquito de color, pero que no sea una corteza dura. A mí me gusta francés igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, la milanesa. Estoy de acuerdo. No, no con pebete, con algo suave. Es medio incómodo para comer, capaz. El pebete es lindo también, pero el sándwich francés es el mejor. Igual te discrepo que, no te discrepo, pero digo, además de que el pan, por supuesto, es fundamental porque estás comiendo un sándwich. Te hace una magia. Si es doble, si es simple. Bueno, acá... El empanado, perdón. En este lugar que se llama Carmen Enboedo, que era en la calle Castro 1635, hacen la mezcla de los huevos con mostaza. Claro. Entonces ahí como que está toda la magia. Pero no solo eso, sino que lo hacen en pan de pizza al sándwich de milanesa. El tipo dijo, necesito inventar algo que saque rápidamente milanesas, que me entre en el pan, puso pan de pizza y se llenó de gente. Claro. O sea, fue tan simple como eso. Y no valen tan caros los sándwiches. Así que repito, Carmen Enboedo para un buen sándwichazo. Espectacular. Y finalmente... A ver. Lomitos. Que lomitos siempre puede ser un problema, porque si te puede dejar de garpe, si es chicloso, si tenés que estar ahí tironeando y demás. Porque el lomito nunca está hecho con lomo, vamos a decirlo. Claro, es milanesa. Pero hay un lugar que da catedra en este asunto y es la Rambla. ¿Escucharon hablar de la Rambla alguna vez? Es un bar súper histórico, queda en Recoleta, Posadas 1602. No se imaginen algo finito. Es completamente gruesa el pedazo de carne. Pueden elegir el punto que quieran. El pan está divino. Y van a comer un buen sándwich de lomito. Va a salir caro. No es un lugar de comida sin abarro. Y estás en Recoleta. Sí, claro. Estás en Recoleta. Ya estás en Recoleta, ya estás garpando ahí 20% más. Y quienes pueden verlo, el frente ya te das cuenta que nada que ver con el del Chori. Exactamente. Para que tengan presente más o menos, vale 5.000 pesos ese sándwich de lomito, pero tiene un sodape de carne gigante. ¡Huepa! ¡Huepa! Se puede compartir. Bien. Y el último agradecimiento, porque tenemos una hermosa tortilla de papa acá en la mesa de Urbana Play. Es para las chicas de la 3 que nos han visitado. ¡Hidolas! Nos mandaron una tortilla para comer. La mejor tortilla de papa de la Argentina. Es espectacular. Deliciosa. Llegué, mi vieja me hizo una tortilla. La tortilla de vieja. ¿Te acordás el tango que hiciste? ¿Cuándo otra vez? El tango de la tortilla es espectacular. Hizo un tango, claro. No, hice la letra. Bueno, lo cantó Guillermito Fernández y ya le podemos decir Guillermo. Las padres no sacan babé la tortilla. No, no, no es babé. Por la salmonela. Claro. Saca la babé. Quiero decir algo. Adelante. Ahora que se viene el teatro, el mes que viene cumplo un año acá en Vuelta Inventa. ¡Oh! Y le hacemos el cumpleañito. Y me parece espectacular. Vos traen los panes, la torta. Pasó demasiado rápido el tiempo, tremendo. Qué linda. Y ya estamos a fin de año, ¿no? ¿Es fin de año yo? Ya casi Navidad. Exactamente, hace un año nos llevamos al Mundial, el 16 de noviembre. Que no estancia. Es cualquier cosa lo que es. ¿Con quién pasa Navidad? Yo pensaba ir a la casa de Seba. Te voy a invitar, chica de Branch. Perfecto. Gracias. Puedes venir con tu novio, por supuesto. Va a ir. Carol, Carol acompaña a la chica de Branch. Los podés seguir en Carol Argentina, guión bajo oficial. No te pierdas ninguna novedad ni lanzamiento. Carol, 65 años cocinando juntos esta historia. Junto a Cubiertos Carol y la chica del Branch, descubrimos las mejores recomendaciones y sugerencias para disfrutar la magia de un verdadero recorrido gastronómico. Carol, cocinemos juntos esta historia.